Tú eres el amor Tú eres el amor Donde estés Tú eres el amor Donde yo esté Tú eres el amor Donde estés Tú eres el amor Donde yo esté Tú eres el amor Sin pensar ni dudar No importa cuántos pasos Hayan que dar No importa cuántos bosques Tenga que correr En donde estés Tú eres el amor Y todos los senderos Todas las aves Todos los riachuelos Todos los vientos Me llevan a ti Tú eres el amor Donde estés Donde estés Tú eres el amor Donde yo esté Y así no importa Cuán lejos mi bosque esté Cuántas cascadas Me aparten de ti No importa que las nubes Oscurezcan mi sol Te llevo dentro Te siento aquí Y así no importa que las nubes Y así no importa que las nubes Y así no importa que las nubes Donde yo esté Si la nostalgia se hace tormenta Que arrasa tu mirada Solo debo ver dentro de mí Para estar en ti Tú eres el amor Y así no importa que las nubes Donde yo esté úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Gracias por ver el video